¡Suscríbete! Que tus amigas no sean buena influencia Y te lo vendan como un buen partido Y yo no estoy a arder Y me vale madre Las atenciones que te da el obeso Si ya dejaste que te diera un beso Felicidades por tan buen avance Y por darle chance ¡Suscríbete! Que a mí me vale madre Que amanezcas encurada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme mostrar Enredándote con otro Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia a la señora Que su hija no se aguanta Estos son los dos carnales Mi alma Y a mí me es el tío Es un tío Pero como y lo que es Es un tío Y a mí me vale madre Que te compare con una cualquiera Que te levante por la carretera Seguramente para provocar Para devastar A mí me vale madre Que amanezcas encurada Con el hombre que no amas Porque está desubicada Está dañando tu imagen Por quererme mostrar Enredándote con otros Vas a poderme olvidar Pero a mí me vale madre Que te estén utilizando Y que sea falsa la boda Que te están garantizando Con el Jesús en la boca Debe estar en tu madre santa Cuando recibe noticia a la señora Que su niña no se aguanta